Hola, mi nombre es José Alvarado, estamos aquí en San Jacinto. Esta tarde vamos a enseñar a hacer nollieing war healthy. Nollieing war tienes que hacer nollie francais sobe y nollie healthy. Ya quedo, mira estos dos trucos. El pego adelante, esto para hacer un nollie sobe, echar la tabla hacia adelante. Cuando juegas, el movimiento, el pop, las pateas hacia abajo. De la forma que la tabla tiene esta. Estas listo para hacer una limpa. Tecnic de Plata Estas listos. Esa etiqueta para entrar en~~~ Estas listas del plano mundial. Gracias por ver el video.